La escuela en primer lugar pues no puede perder su esencia formadora. Esto precisamente nos hace imparciales ante esto. Lo que sí no podemos nosotros dejar fuera es la justicia y lo que vemos como una invasión precisamente a nuestro ámbito, a lo que es la escuela, de personas no ajenas pero sí con intereses que no van para nada de acuerdo a la política que debe tener una institución. La autoridad en una escuela desde el director, maestros y todos los que elaboramos es de precisamente ver el orden y tratar de que éste se dé la mejor armonía para precisamente que reine eso en nuestra escuela. Y pues aquí desgraciadamente todo se salió de su cauce por una persona que viene y trata de poner justicia de propia mano y esto pues rompe con todas las normas, con todas las reglas y creo que hasta afectando precisamente lo que es los derechos de los alumnos y pues vaya, lo de la escuela no se diga. Entonces ninguna persona por ningún motivo, por ningún cargo que pudiera tener es o debe de meterse a una escuela a tratar de imponer su norma o su ley. ¿Se tomarán algunas medidas en torno a esto? Deben tomarse medidas. En lo particular ya dimos parte a la autoridad de la Secretaría de Educación, al Departamento Jurídico, ya se hizo el acta circunstancial de hechos. La respuesta nos la van a dar ellos conforme se vayan haciendo más ya de pruebas. Nos prometieron hacer una investigación personal de este hecho. Estamos solo pues a la espera de eso. Tenemos ya las pruebas, tenemos las evidencias de cómo sucedió todo, testimonios de los alumnos, escritos de los alumnos que se vieron en este caso afectados en cuanto a lo que fue la amenaza que les hacen verbal y de manera también con palabras obscenas al respecto. Y solo vamos a esperar lo que la autoridad, nuestra autoridad, pues nos dicte hacer. El apoyo está totalmente hacia donde debe estar con lo que es la justicia principalmente. Muy bien. Aprovechando para que como maestro del grupo nos diga cuál era el entorno, si se observaba bullying, porque hay algunos señalamientos que dicen que el niño que fue golpeado por el señor era un niño agresivo hacia otros niños. ¿Cómo se perseguía el ambiente en el salón? No, definitivamente no es bullying, ¿verdad? Simplemente son niños que juegan y que uno está al pendiente de ellos y al mismo tiempo se les informa a los padres de familia la actitud de cada uno de ellos. Apenas habíamos hecho la reunión de información el 5 de marzo, donde esta persona que agredió al niño estuvo presente y se platicó personalmente con él sobre la conducta y actitud de su niño y de los demás niños. ¿Pero no había problemas entre el niño golpeado y el hijo del señor? No, no había ningún problema. Inclusive los comentarios que hacían ambos niños no fue de una agresión de un pleito, sino simplemente fue un accidente que se dio.